Los restos del sexo de travesti asesinado fueron hallados en un contenedor de la calle Urquiza de la cuarta sección. No hay nada, pero no hay nada negra. Yo voy a volver. Quiero estar con ustedes. No, no, no. Dame la monoleta. Por favor. No, 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 no. Dame una, una, por favor, dame una. Dame la monoleta, por favor.